... Sé con la Zombo y Tetéa porque es la primera vez en la hora de visitar en la que dice la Ojea, en la hora de plaza, porque ya se ponen a la hora de plaza, porque incansablemente se ponen a la hora de plaza. Tengo palabras que agradecerle a las personas que vinieron a visitarnos y que se va a levantar, se va a hacer un proyecto muy lindo a nuestra plaza. Contento por esta iniciativa de la Secretaría Nacional de Deportes que está llegando a todos los rincones del país, que son muy importantes para poder propiciar los espacios de recreación. Así es que desde la Municipalidad de San Juan, en nombre de todos los ciudadanos, agradecemos a la Ministra, a todo su equipo de trabajo por confiar en la Municipalidad en el municipio y que se sigan implementando otro tipo de proyectos que beneficien a toda la ciudadanía. Gracias por ver el video.